El abogado Tony Sierra Diffo, quien ayer junto a su familia fue víctima de asalto en su residencia, indicó que la seguridad ciudadana colapsó debido a que la delincuencia, aparte de que está en las calles, llega a lo más íntimo de su hogar. Yo he dicho y repito en este escenario que esa es una muestra de los niveles de deterioro que tiene la sociedad dominicana. Ya no hay seguridad no solamente en la calle, sino que cuando usted se recluye y no sale a la calle por seguridad y se queda en su casa, la delincuencia entonces va a su casa. Más que a su casa, la delincuencia llega hasta su propia habitación, como fue mi caso. Yo pienso que los ciudadanos dominicanos tenemos que unirnos sin más de San Francisco de Macorí, que la violencia y la delincuencia campea por sus fueros en los últimos tiempos. Es una situación desesperante. Lo que a mí me pasó es una situación no solo de repercusión material, sino emocional en mí y en mi familia. De modo que pienso que es preocupante y que la clase política dominicana debería hacer cosas, políticas públicas, para de manera definitiva enfrentar la inseguridad que tenemos los dominicanos y dominicanas. NTN y Dalmis Arias